Lilian Tintori sigue buscando apoyo de la comunidad internacional. La esposa del detenido opositor venezolano Leopoldo López llegó a París en medio de la gira internacional que adelanta hace varias semanas. Tintori explicó que visita países como Francia que ejercen plenamente su democracia en busca de un apoyo para el pueblo venezolano. En ETN24 con los protagonistas de la noticia, nuestra corresponsal en París, Diana Jallón, habló con la esposa de Leopoldo López. Diana. Así es, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo desde la capital francesa donde hoy continúa su gira por Europa Lilian Tintori, la esposa del líder opositor Leopoldo López. Uno de los principales objetivos de su visita hoy a Francia es el de llamar la atención sobre la situación que en este momento se vive al interior de Venezuela. Ella está segura que los países en los que se vive una verdadera democracia, y es el caso de Francia, deben ser actores más activos frente a la situación que vive su pueblo en Venezuela. Estas son las reacciones sobre su objetivo en esta visita a París. Yo vengo a estos países donde hay democracia, donde hay valor de la política exterior, donde hay respeto hacia el otro, a pedir ayuda, a pedir ayuda que se pronuncien por esta violación que hemos visto en los últimos meses en nuestro país, que de verdad ha llegado a un límite y tiene que parar. Lilian Tintori también ha asegurado que es necesario que el gobierno de Nicolás Maduro deje de señalar que la oposición está dividida, pues hoy más que nunca se encuentran unidos tras el mismo objetivo, recuperar la democracia en su país. Hoy la oposición venezolana está más unida que nunca. Lo dije ayer en España, lo digo hoy en Francia. El gobierno nacional ha querido mostrarle al mundo que la oposición no funciona y que está dividida. Pues no, estamos unidos. Tenemos un mismo objetivo, salvar a Venezuela. Tener democracia, de nuevo, justicia y libertad. La señora Tintori también ha asegurado que sabe que los gobiernos europeos pueden ejercer una mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y exigirle de esta manera que respete los derechos humanos, una situación que se viola constantemente al interior de ese país. Pienso que el apoyo viene, que cada día es más la gente y las personas y los equipos y los gobiernos que se dan cuenta que primero, ante todo, el respeto a los derechos humanos, ante todo. Y confiamos en eso, les pedimos ayuda de corazón, les ponemos que se pongan en nuestros zapatos y de verdad que no se lo deseamos a nadie. La esposa de Leopoldo López también le está pidiendo a los gobiernos de Europa, con los cuales se está entrevistando en esta gira, que le exijan al gobierno de Nicolás Maduro dejar en libertad a los estudiantes, a los alcaldes y, por supuesto, a su esposo. Detenciones arbitrarias que deben cesar de manera inmediata. Deben pedir la libertad de los estudiantes que hoy están encarcelados injustamente. Deben pedir la libertad de los alcaldes. Dos alcaldes venezolanos están presos, dos alcaldes que fueron electos por el pueblo con un porcentaje altísimo de aceptación. Enzo Escarano, alcalde de San Diego. Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal. El comisario de Enzo Escarano también está preso. Y mi esposo, Leopoldo López. Un líder que se ha concentrado en recorrer el país. No tenía ni siquiera cargo público, porque está inhabilitado. Porque lo inhabilitaron en el 2008. No es la primera vez que nos atacan, no es la primera vez que lo atacan como político, no es la primera vez que nos atacan como familia. Mi respuesta es que vamos a seguir luchando. Lilian Tintori continuará su visita a Europa. El día de mañana partirá con rumbo a Bruselas, donde se entrevistará igualmente con líderes políticos y también con medios de comunicación. En la información que a esta hora registramos desde París, continúen ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. NTN 24, muy buenos días para ustedes.